Breves informativas nacionales Hoy finaliza la reinscripción del programa de protección temporal conocido como TPS. Expertos lamentan que Estados Unidos se quedará sin la fuerza laboral de más de 44.000 hondureños por no ampliar dicho plazo. Inclusive para Estados Unidos van a perder 44.000 personas que están trabajando por los últimos 20 años en negocios que están estables. Y si están trabajando allí, el 80% de los hondureños llevan más de 20 años trabajando en el mismo sitio. Entonces la pregunta es, ¿cómo le van a quitar 44.000 personas a empresas que ya están establecidas, que normalmente son empresas pequeñas? La ironía es que la mayoría de esos empresarios son partidarios de Trump, son republicanos. Y el daño se lo van a hacer a ellos también porque van a tener que conseguir a alguien para sustituir a esa gente. Al menos dos maestros al mes deciden migrar de su centro de trabajo a raíz de las amenazas del grupo del crimen organizado. Luego que se diera a conocer que al menos 300 libras de marihuana fueron decomisadas en un centro educativo de la capital. Durante la homilía de este domingo, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez lamentó el actual sistema de justicia del país en medio de la controversia por el famoso caso Pandora, entre otros. No podemos seguir así. Tenemos que revestirnos, como dice el apóstol, del hombre nuevo. Y el hombre nuevo brota de la verdad y de la justicia. Qué tristeza también la situación de la justicia en nuestro país. Una justicia injusta. En el Centro Cristiano Jericín se realizó la conferencia internacional Mi Mejor Temporada, con la participación de más de 2.000 personas durante las Jornadas de Unificación Familiar en el marco del 30 aniversario del Templo Cristiano. Y nosotros creemos en la familia, pues Dios a través de la Biblia nos enseña la importancia del matrimonio entre un hombre y una mujer y los cuidados que debemos tener para nuestros hijos. Aquí en Jericín trabajamos para que todos los lunes los papás se reúnan con sus hijitos a practicar, a compartir, a lo que llamamos el altar familiar. La mujer fue un instrumento del Altísimo. En esta conferencia, donde hubo presencia del Espíritu Santo, ante tanto feminicidio, la Iglesia se levanta contra un vallado de muerte que hay en el país. Yo puedo decirte, mujer, Cristo es la solución. Él tiene la respuesta a todos tus problemas, la respuesta a tu necesidad. En el mundo hay aflicciones, en el mundo hay problemas. Nuestra sociedad, nuestra mujer, está pasando por situaciones difíciles. Vemos cuánta mujer está perdiendo la vida. Pero mujer, yo te digo, si todo te ha fallado, si has recurrido a todo, si has probado de todo, pero no has probado a Cristo, prueba a Cristo. Cristo es la solución. Jesús es la solución. Él puede traer paz a tu vida, a tu corazón, a tu alma, a tu familia. Ante la puesta en marcha del gran diálogo nacional convocado por la Organización de Naciones Unidas, el Partido Nacional ya ha hecho un estudio de los cuatro expedientes de mediadores que intervendrán para encontrar una salida factible a la crisis postelectorale. Estos dicen que acatarán las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras ya está lista para aprobar el reglamento que desarrollará las disposiciones contenidas en la Ley de la Carrera Policial, promulgada el año anterior. Un sismo de 3.6 grados en la escala abierta de Richter sacudió este domingo o lanchito sin pérdidas ni daños materiales, señalaron expertos de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. Luego de que se presentara el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pastor Alberto Solórzano, al consultarle sobre la supuesta violación a derechos humanos al no existir en Honduras el respectivo permiso para el matrimonio entre personas del mismo sexo, este insta a estas organizaciones a que vayan y vean la falencia de países sumamente desarrollados. Entre otras de las recomendaciones, la SID pide derogar el polémico artículo 184 del Código Procesal Penal relacionado con la prisión preventiva. El parlamentario Jorge Calix dijo que esta es la tercera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia en contra del referido artículo. Esta es la tercera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite un informe diciendo que tiene que derogarse ese artículo, la tercera vez. Entonces como ciudadano lo que veo es que es un momento desafortunado, porque en este momento están por acusarse y se han acusado a muchos corruptos. Y como ciudadano me genera algo de suspicacia. El presidente Juan Orlando Hernández viajará este día a Bogotá, Colombia, para participar el martes en la toma de posesión del nuevo mandatario colombiano Iván Duque Márquez, quien sustituye en el cargo a Juan Manuel Santos. Breves informativas nacionales ¡Suscríbete al canal!